¿Qué están viendo para presentarla? Efectivamente, tuvimos un conocimiento y quiero hacer un reconocimiento. Sigue aquí público a la senadora Lili Merodio, que fue la que nos gestionó esta reunión con el director general. El lunes pasado justo acaba de estar con nosotros en la Junta del Consejo Coordinador. Ahí le pedimos que fuera ella quien intercediera para que se diera esta reunión. Hoy nos está marcando ella para avisarnos que el próximo lunes viene. Estamos pidiéndole un espacio que dentro de su agenda con el delegado Rodallegas, que va a estar por aquí. Y bueno, es una reunión de trabajo con la cual estamos desarrollando un pliego petitorio. Y digo, no es nada que no sepamos. Equipamiento a los hospitales, médicos suficientes para que puedan dar el servicio. La infraestructura ahí está. Tenemos un hospital construida, la clínica 66, para como tercer nivel. Y la cual no está funcionando como tal. Bueno, queremos habilitarla. Queremos también buscar dos clínicas familiares, que son las que nos hacen falta para poderle dar cumplimiento a toda la gente que tenemos ahorita trabajando en nuestra ciudad. Entonces, básicamente, así en términos generales, eso es. Sabemos nosotros de las aportaciones que hemos hecho como patrones al Seguro Social. Ciudad Juárez aporta más de 10 mil millones de pesos al año en aportaciones. Entonces, no puede ser posible que no tengamos un servicio por acorde a lo que estamos pagando. Digo, esa es una burla, esa es una falta de respeto y sobre todo a los trabajadores, a la gente que produce esta ciudad. Y bueno, pues es simple y sencillamente queremos compromisos, queremos establecer. También se le va a hacer un planteamiento, una mesa tripartita en la cual estén ellos, que esté el sindicato y que estemos nosotros los empresarios, donde le demos cumplimiento oportuno a todos los avances con fechas y trabajar armónicamente. No nos interesa pelearnos, siempre y cuando, bueno, pues se nos atienda y se nos dé una solución. Entonces, vemos inversiones muy importantes en el estado de Sonora, hospitales nuevecitas de primer mundo. Y aquí en Juárez, yo les aseguro que Ciudad Juárez aporta mucho más. Y nada más esta ciudad con casi lo que es todo el estado de Sonora en cuanto a aportaciones del Infonavit. Bueno, en el sitio de estas reuniones por lo regular son muy, ¿cómo se dice? Muy cordiales, muy diplomáticas y todo. Entonces, ¿se van a establecer o piensan establecer plazos, llegar a términos que no se les dé tanto vuelto y tanto rodeo? Me llevo el pliego petitorio y lo analizo y ahí va a haber... Yo espero, sí, tienes toda la razón, yo espero que el director general traiga ya algunos puntos. Digo, acabamos, estuvimos con él hace cuatro meses, en el cual le entregamos un escrito, no es ajeno a él a la problemática que estamos viviendo. Entonces, estamos, yo veo, yo espero, esperaría de un director general que venga ya con algunas respuestas a las problemáticas. Y sí, tenemos que establecer fechas, compromisos y, bueno, nuestro compromiso, al menos, ahí está, que es cumplir y pagarles cabalmente nuestras aportaciones al Seguro Social. Y, bueno, pues nada más lo único que pedimos es que cumplan ellos su parte y, bueno, sabemos de las grandes necesidades, rezagos que existen a todo el país. Pero, bueno, vámonos, vámonos trabajando, vamos sobre una agenda muy clara, muy precisa y enfocándonos a la resolución de los problemas. Muy bien.